Con los tres aguantes, con las chicas y gigantes Si siempre existen, se apuntan en todo el mundo Si no te lo puedas matar Y la dulce, siempre está Donde cubres, te valen tan Y la delos, te vamos a ganar Y el agua del caos, se quiere volar Cuando vamos a la cancha, cuando el panduchero Con los tres aguantes, con las chicas y gigantes Si siempre existen, se apuntan en todo el mundo Que el cielo te va a matar Y la dulce, siempre está Donde cubres, te valen tan Y la delos, vamos a ganar Y la vuelta, queremos dar Cuando vas a la cancha, cuando el panduchero Con los tres aguantes, con las chicas y gigantes Si siempre existen, se apuntan en todo el mundo Y el cielo te va a matar Y la dulce, siempre está Donde cubres, te valen tan Y la delos, vamos a ganar Y la vuelta, queremos dar Cuando vas a la cancha, cuando el panduchero Con los tres aguantes, con las chicas y gigantes Si siempre existen, se apuntan en todo el mundo Y el cielo te va a matar Y la vuelta, queremos dar 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 La vuelta, queremos dar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!